Hola a todos, soy Elisabeth Rodríguez y hoy nos encontramos en el pico polar, vamos a exponer las parejas de este restaurante Cometelo y vamos a entrar, nos acompaña nuestra cámara Tomás como siempre, vamos a ver si son infieles o no y le daremos una recompensa, vamos a entrar. Vamos a empezar con esta mesa. Hola, soy otra pareja. ¿Cómo? ¿Soy otra pareja? ¿Cómo? Que si ustedes sois pareja, son pareja. Ah, sí, sí. ¿Usted cómo se llama? Carlitos. ¿Y usted? Carlita. Vale, le explico, venimos de un canal de YouTube llamando Patapur, no sé si ustedes lo conocerán. No, no, no lo conozco. Este es nuestro primer capítulo de Exponiendo en Fieles, en el que veremos si las parejas son fieles y no le daremos una recompensa. ¿Le gustaría participar en el juego y llevarse esta cantidad de dinero? Sí, sí. Vale, lo que necesito ver es que me enseñe su número de teléfono y bueno, le dare 500 pesos si usted primero me deja ver Messenger. Vale, toma. Vale, toma. Vale, vamos a ver Messenger. Todo correcto. Esos 500 pesos. Ahora le dare 1000 si me deja ver WhatsApp. Claro, claro. Vale. Vale, Paco. ¿Qué eres Ernesta? Aquí estoy viendo. Ernesta, quiero volver a pasar el día contigo. Corazón, corazón, corazón. No me divierte más que otra mujer en el mundo. ¿Qué es eso, Carlitos? Amor mío, ¿qué es eso? Es mi prima. Eh... ¿Ernesta es tu prima? Eh... Sí, sí. Tú no me has contado nada de una prima. Eh... Es que no quería mantener el secreto. Espera, 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 que también puedo ver... ¿Pero es tu prima? ¿Cómo vas a querer mantener el secreto? De mí. Espera, 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 espera. Estoy leyendo y también veo a otra persona que se llama Antonia. Que también le ha puesto lo mismo que a Ernesta. Es una amiga del trabajo. Una amiga del trabajo. ¿Qué es eso, Carlitos? Eh... No lo sé. Quiero irme contigo y dejar a mi esposa. Eh... No entiende esto muy bien, ¿eh? Carlitos, explícame eso ahora mismo. Está llevando, está llevando. Sí, sí, sí. La paz es de ahí. Eh... No pasa nada, cariño, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Me estás intentando engañar? No, no. Señores, cinco minutos y nos vemos después de la publicidad. Vale, ya estamos después de la publicidad y seguimos aquí. Bueno, eh... Sigo diciendo los mensajes y, bueno, no entiendo muy bien esto. Alex, ¿se los puede...? Eh... Carlitos, ¿se los puedes explicar a tu... a tu mujer? ¿Qué es esto? Hola, soy el malamarista. No, no, malamarista. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando? Estábamos de broma, estábamos de broma. De broma, ¿no? Sí, sí. De broma. Quiero tocarte tu cuerpo, guapo, y es de broma. De broma, sí, sí. De broma. Y... Y ese viaje que hiciste a... a Sevilla con... con esta tarde, Antonia, también. Como le pude aquí. Estoy mirando donde me he metido en su Google Maps y me aparece todo. Pues... Podemos a comprar unos kebabs. Un kebabs para Sevilla. Hola, ¿usted vive en... usted vive en Madrid, de Madrid a Sevilla, para comprar unos kebabs? Eh... Sí, es que son los... los kebabs más buenos del mundo. ¡Vamos en 40 segundos! Yo... yo estoy en la parte. Ya estamos aquí otra vez. Hemos de vuelta de vuelta. ¿Qué tensión? ¿Qué pasará? ¿Infial o no infial? Ya está. Estamos aquí. Vamos a cubrir todo. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no necesitas ahí el móvil? Vamos a comprobarlo. A ver si tiene algo que esconder. Díjeme... Vale, Tommy. Vamos a mirar WhatsApp. Vale, WhatsApp lo tiene limpio. Vamos a mirar Messenger. Vale, míralo. Tengo un buen orden. Vamos a mirar Instagram. Vamos a mirar Instagram. ¿Quién es un tal T.L. Nicolás? Que estoy viendo aquí. Me encanta... Ah, es un amigo. Me encanta tu pelo rubio, tu vaquero y tu camisa blanca, amarilla y negra. Sí, porque lleva muy bonita ropa un día de estos que se la compró y le ha quedado muy bien. ¿Cómo? ¿Cuándo vas a dejar a Carlitos? Eh, 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 eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Usted quería dejar a Carlitos? ¿Cómo, Carlitos? No puede ser. Eh, el Nicolás no será este, el de aquí. Eh, no, no, yo soy... Porque la descripción... Porque la descripción encaja correctamente. Eh, ehm... Carlos. ¿De verdad, cariño, me quieres dejar? Sí. No puedo aguantar esto, tengo que hacerlo. Soy libre. ¡Maldita! ¿Pero qué estáis haciendo? Lo necesité como ser Iling ¡No, no! ¡Pero señores! ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero cómo podéis hacer esto? Volvemos en cuarentena ¿Por qué? Vale, ya estamos aquí otra vez Porque en esta restaurante hay un hombre con un francotirador ¡Oh! ¡Con atacan no! Bueno, pues este ha sido el primer episodio de Exponiendo Infieles en Fortnite Si queréis una parte 2, ya sabéis Dale a like y suscribiros Bueno, hasta luego Adiós